Hola amores de video, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Peña y el día de hoy vamos a hacer clase de reggaetón con mucho flow, así que espero que lo disfruten, enciendan sus motores y prepárense porque vamos a bailar al ritmo del reggaetón. Recuerden que este es un género urbano, así que necesito que le pongan interpretación y actitud a todos los movimientos que yo haga. ¿Listo corazones de vida? Espero que lo disfruten, recuerden 65% actitud, 35% coreografía. Mis amores, para mí es un placer estar con ustedes, recuerden que lo mejor de lo que hacemos es para quién lo hacemos, si esos son ustedes en sus casas, dándole a todo ahí, dándole todo el sabor que se necesita para poder hacer esto una realidad. Mis amores, vamos a empezar a bailar, entonces voy a soltar caderita, vamos a calentar, vamos a flexionar y a trabajar constantemente las piernas y esto a lo cual vamos a llamar bounce, bounce, todo esto, toda esta sensación de subo y bajo, lo vamos a llamar bounce. ¿Listo corazones de vida? Entonces tenlo en cuenta siempre que lo hagas, siempre que bailes, vale, nos fuimos, 3, 2, 1, sigo, la regala, se le都是, 2, 2, sigo, 2, 2, se flece de vida, x3, hazlo, va, 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 si, prepara de ya su izquierdo, pierna derecha, y va, va. Dale throw a la mano Vuelve cadera Suave Calentamiento Uno y uno Márcalo Atrás 5, 6, 7 Uno adelante y otro atrás Repárenlo Piénsalo 5, 6, 7 Cambio Vuelve cadera Básico Tienes el retarón Figuero Figuero Circularidad Bien Siguero Fa, 6, 7 Cambio de lado Ay, ay, ay 5, 6, 7 Y Uno, dos, tres Al otro Uno, dos, tres Al otro Uno, dos, tres Al otro Uno, dos, tres Cadera Muy bien Muy bien Singularidad Bien Actitud Siguero 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 Juega con las manos Vamos Siguero 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 Rodillas Muy bien Muy bien Corazones Excelente 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 Muy, muy, muy Muy bien Entonces Vamos viendo Que el reggaetón Se trabaja Al ritmo de la música Es Siguiendo el compás Siguiendo el bajo Es muy característico El beat De el reggaetón Porque es algo como Pum Tucum Pum Pum Tucum Pum Tucum Pum Tucum Pum Pum Tucum Pum Tucum Pum Y todo se baila así Pim 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 No importa en que idioma Lo hables Pan Parampaka Parampaka Pan Eso es el beat Beat Y si nosotros bailamos En medio de ese beat Vamos a encontrar la armonía Con la música que está sonando Básicamente es como Baila con la música ¿Listo? Hay diferentes pasos ¿Listo? Corazones de vida ¿Listo? Vamos a continuar con la clase Entonces ya tenemos el básico Que es Pierna derecha Con brazo izquierdo A esto tú le puedes agregar Cualquiera Dodo Que quieras Va Lo importante es El estilo Y la actitud Con que lo hagas ¿Ok? A esto Síguelo Síguelo Vamos a agregarle Un cruce Incluyendo el bounce Que ya habíamos trabajado ¿Te acuerdas del bounce? Pim Piquim Pim Piquim Pim Pim Es ex Entonces Observa Pierna derecha Izquierda va Cruza Vamos a hacer un poquito más rápido Cinco Cinco Seis Siete Y Un Y dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Siete Y ocho Y dame flow Y que voy Que fue Y que dos Y tres Siete Listo Entonces ya tenemos dos Básico Sencillo Con flow Dame flow 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 Y ahora Agrega el cruce Y me voy Y bounce Voy Bounce Voy Bounce Dame Paca 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 Y un pasito más Sencillito Patinamos Y pura piernita Pura actitud Y es Voy para allá Paca Voy para allá Paca Paca Bajo Bajo Patinamos 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 Listo A eso le agregamos los pasitos que vamos haciendo En cada medida que va sonando la música Y no es nada más Vamos a bailar Nos vemos Dos Lleva Caderita Hey Ahí nuestro amor se acabó Eva Siguero Otro que te vuelva loca 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 Vete Caderita Hey Siguero Dame Blow Blow Vuelve Básico Hey Hey Siguo Hey Prepara el cruce Pa Seis Siguo Hey 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 Prepara el bounce Y bounce Hey Goza Gozalo Marca un lado Y otro lado Epa Separa patinaje Pa Seis Seis Hey Caderita Muy bien Ahí vamos Segundo Observa Brazo Derecho Cadera Izquierda Repítelo Ese es Muy bien Haz uno Uno Doble Doble Repáralo Cinco Seis Siete E Uno Dos Doble Doble Uno Dos Doble Doble Repite Última vez Dos Doble Doble Lo vamos a hacer al tiempo de la música Prepárenlo Cade Izquierda Hey Hey Siguieron Que Ode Ode Hey Hey Sigue Cadera Flow Dame Brazo Básico Hey Cruza ¡Bien! ¡Bounce! ¡Bounce! Cadera, siete ¡Bien! ¡Blow! ¡Bien! ¡Batλε lo fuerte! ¡Cadera! ¡Bien! ¡Siguiero! ¡Bien! ¡Bien! Ese es Voy, toco Síguelo Síguelo ¡Eva! Síguelo ¡Muy bien! ¡Muy bien! Repite Vamos Gonzalo ¡Muy bien! Sigo Se Siga Siete ¡Muy bien! ¡Muy bien, amores! Entonces Los pasos están sencillos Como les digo es 65% Aptitud Y 35% Pirografía Entonces Vamos con Toco 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 Y dame flow Amboy Y flow Amboy Y toco Atta Toco Atta Y dame flow Dame flow Dame flow Observe lo que voy a hacer con mi codo Dame flow Amboy Dame flow Amboy Hup Tiki 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 Dame flow Hup 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 Sigo Seis Siete Hup ¿Listos corazones? Excelente ¡Muy bien! Excelente Corazones Muy bien Entonces ya tenemos un repertorio de pasos ahí guardadito ¿verdad? Tenemos Básico Uno Chiqui Dos Chiqui Tep Chiqui Pum Pap Pap Chiqui Chiqui Pap ¿No es cierto? Cruzado Un Y dos Y tres Con bounce Cinco Seis Siete Ocho ¿Cuál otro tenemos? Bounce Un Y dos Y tres Y cuatro Cinco Y seis Y siete Y ocho ¿Cuál otro tenemos? Caderita solita Pa Ese es el que conocemos Pa Chiqui Chiquita Piqui Piqui Pam Piqui Pa Voy a un lado Lado Y lado Chiqui Chiqui Pa Chiqui Chiqui Pa También lo podemos hacer circular Piqui Piqui Pa Piqui Piqui Pa Piqui Piqui Pa Y agregar Pechito Y dame Flow Pam Pam Dame Flow Pam Pam Dame 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 Flow Pam Pam ¿Listo? ¿Cuál otro tenemos? Cadena Observo Un Y dos Y doble Doble Un Y dos Doble Doble Un Y dos Doble Doble Un Y dos Doble Doble ¿Listos? Y el último paso ¿Cómo era? Patino 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 Y a ese le agregamos El codo ¿Se acuerdan? Pa Chiqui Pa Pa Chiqui Pa Dame Actitud Y fuerza En el golpe Dame Flow Pam Pam Flow Pam Pam ¿Listos? Vamos a agregar Uno a esa colección De pasos Que tenemos Y nos vamos a imaginar Que estamos en una patineta En la pierna Vamos a utilizar Primero la pierna derecha La patineta Está en la pierna izquierda Y jalamos la patineta Como si Estuviéramos rodando Pa 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 ¿Listo? Haz lo mismo con la otra pierna Ya lo hacemos como es Pa 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 Uy Pa Pa ¿Listo? Le vamos a agregar Un pequeño saltico Y un levantamiento de rodilla Observa Un Dos Tres Cuatro Eso quiere decir que en el tres Y el cuarto tiempo En el tercer y en el cuarto tiempo Yo me voy Hacia atrás Cambio peso Para darle paso a la otra pierna Observa Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Lo repite Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No Ocho ¿Listo, corazones? Con eso terminamos nuestro repertorio de pasos Gózatelo Yo te voy anunciando el paso que sigue Para que lo disfrutes Ese va a ser nuestro orden De coreografía Gózalo, corazón Nos vemos Caliendo Prepara el caderita Fuerte Tienes dos fueras Síguelo 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 ¡Ahora! ¡Boom! ¡Ahora! ¡Hit! ¡Sigue! ¡Siguieron! ¡Five, six! ¡Cadera! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Muy, muy! ¡Sigo! ¡Siguieron! ¡Hey! ¡Dame, bro! ¡Prepare el codo! ¡Hit! 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 ¡Rápido! ¡Hey! ¡Bota, bota, bota! ¡Rápido! ¡Bota, bota, bota! ¡Muy, muy! ¡Dame cadera! ¡Bam! ¡Viva! ¡Circular! Sí, velo Va, sí, sí Muy bien Excelente, corazones Excelente, excelente Con esto, mis amores de vida Y un poquito de estiramiento Vamos a concluir nuestra clase El día de hoy, te regalo con mucho flow Espero que la hayan disfrutado Que la hayan gozado de la misma manera que yo lo hice Recuerden, corazones Que lo mejor de lo que hacemos Es para quien lo hacemos Un abrazo gigante Y no sin antes de estirar Alargamos, respiramos Yendo los pulmones de aire Y brazo derecho Se nos fue Inhalo Muy bien Dejo que la gota del sudor caiga Que mi cuerpo entre en calor Cambio Al otro lado Vamos largo Muy bien Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Baja Cierra 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 los bracitos Entre las o dedos Volteo y jorobo Descanso la espalda Baja Y pechito arriba Subo brazos Suelto Cierra los piecitos Respiro Tiro Tranquilizo mi cuerpo Y mano derecha al frente Mano izquierda al frente Y un fuerte aplauso para ustedes mis amores Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Les mando un abrazo gigante Un corazón virtual Y nos veremos en otra ocasión Un abrazo mis amores ¡Gracias!